Acá estamos de nuevo, seguimos con este café consciente, estamos esperando a que ingresen de vuelta todos, hicimos una pequeña pausa, así que bienvenidos a todos los que están también offline, si lo estás mirando en YouTube, dejanos un comentario abajo, compartilo si querés, nos ayudás mucho, acordate que compartir es servir, es servir a la humanidad, es servir al que está al lado, y por supuesto la recomendación de siempre, llévatelo puesto, fíjate qué te queda de esto, fíjate qué podés aplicar y tratá de llevártelo en el día a día, es decir, cuando en el momento ese donde te sentís mal, en el momento ese donde las cosas son difíciles, bueno, acordate, tratá de llevarte un concepto de acá y aplícalo en ese momento, yo te aseguro que influye. El otro día venía, por ejemplo, venía muy cansado de unas reuniones y de viajes, etcétera, y venía tan cansado, y me acuerdo de lo que enseña Anthony Robbins en Poder Sin Límites, respiraciones profundas, por ejemplo, respirar durante dos segundos, inspirar en dos segundos, mantener ocho segundos y soltar en cuatro, hay que hacerlo diez veces, y lo empecé a hacer en el medio del viaje, totalmente cansado, y es increíble, es increíble, eso es fisiología pura, cómo me empecé a sentir mejor, y digo, bueno, ahora que tengo energía me puse a leer, o sea, de estar cansado paso a estar con un poco de energía, con una reserva que vos decís, ok, estoy bien, pero tenés que hacerlo, así que si hay una recomendación que te puedo hacer es, llévate esto puesto. Así que bueno, ya que volvieron todos, vamos a continuar, Jairo, ahí está, Jairo, Alexandra, ¿tienen audio? Pueden hablar, ¿eh? Sí, hola. Sí. Gracias John, gracias John por estar ahí. Rafael no. No, Rafael, se tomó licencia, no, ahora viene, ahora entra. Ahí está, ahí está ya. Ahora viene, ahora viene. Ya está Rafael allí, mira. A ver si lo veo, acá está, Rafael Calpete. Bueno, el recurso funcionó, así que tenemos unos 40 minutos, y yo les aviso 10 minutos antes, así que continuemos con esto, porque está muy interesante, yo creo que me gusta mucho el punto de vista espiritual que compartió Jairo, y compro también el punto de vista, creo que todos compramos, el punto de vista de esa parte humana, ¿no? Esa parte humana que nos juega malas pasadas a veces, ¿no? Y, por ejemplo, y yo soy vientón y soy pelado, y me siento feo, y estás al horno porque mucho no podés hacer, o sea, ¿no? ¿Qué me voy a poner? Una peluca, no sé qué debe ser. Pero después le voy a preguntar a John cómo hace. ¿Cómo hace John que...? Así que bueno, Rafa, ¿querés continuar vos? Sí, no, estaba comentando eso, o sea, cómo disfrazamos creando el personaje, y eso es porque ese yo psicológico, que en realidad es del que estamos hablando, si todos estuviéramos conectados con ese ser supremo que tenemos dentro, con esa maravilla, no tendríamos trabajo psicológico que hacer y tampoco habría sufrimiento. Es decir, yo también les digo a mis alumnos, digo, todos por el hecho de nacer, somos una botella del mejor vino del mundo. Somos una botella del mejor vino del mundo, sin tener que hacer nada para ello. Pero también somos la botella y también somos el tapón. Y si de alguna manera no encontramos la forma de ser el sacacorchos, nos vamos a morir sin disfrutar ese ser que lo somos, pero que no sabemos que lo somos. Y, por lo tanto, tampoco lo puedo compartir con los demás. Entonces tengo que encontrar qué es lo que me sobra, ¿ya? Como decía el gran Miguel Ángel cuando le preguntaron cómo sacaba a perfección de sus obras, y él decía, yo no hago nada, solo tomo el bloque de piedra y le quito la piedra que le sobra. Yo creo que el gran problema nuestro es también más bien lo que nos sobra que lo que nos falta. Y a veces nos sobra miedo, nos sobra arrogancia, nos sobra algo. Y si quitamos eso que nos sobra, entonces ese vino va a fluir y va a salir. Pero si no, aunque lo seamos y aunque lo tengamos dentro, pues ni lo sabemos, ni lo disfrutamos, ni lo gozamos nosotros, ni lo podemos compartir. Un poco esa es la idea. Vos sabés que hoy leyendo un poquito sobre autoestima, si bien no vengo con un guión, pero sí me gusta tener algunas ideas para que sea tan improvisado, pero bueno. Y estaba leyendo una de las cosas, una de las cosas que vos decís, a veces que hay que dejar, hay que soltar, porque basar nuestra autoestima en ciertos conceptos del ego, como la aprobación de los demás, por ejemplo, es un, primero que es un camino que no lleva más que otra cosa que a la frustración en realidad, porque está frustrando... A la esclavitud. Y escuchaba el cuento de una rana, de una rana que quería evitar el frío, la zona fría, entonces le pregunta a los gansos qué podía hacer, y los gansos le dicen, bueno, podés emigrar con nosotros. Y verá que pongo... Ahí. Entonces la rana le dice, la rana le dice que quería irse, los gansos le dicen, vení con nosotros, y la rana le dice, no, no, pero no sé volar. Ah, entonces no sé, le dicen los gansos. Y la rana dice, no, esperá, esperá que yo tengo un súper estéril, yo no tengo alas, pero soy muy, muy teniente. Así que lo que voy a hacer es poner una rama, y me voy a agarrar de la rama, y ustedes agarran la rama en cada extremo, y van volando, y yo voy agarrada de la rama en el medio. Bueno, vamos a intentarlo, dicen los gansos. Agarran la rama, la rana se sube, se muerde la rama, y se van volando, ¿no? Y por ahí pasan por arriba de un pueblo, que todo funcionaba perfecto, pasan por arriba de un pueblo, y la gente mira asombrada y dice, wow, qué increíble, ¿quién inventó eso? ¿De quién fue esa idea? Y la rana dijo, mira. Sí, el ego tiene ese efecto. Ese es el ego, señores. Ese es el ego, es así. Es así, querés demostrar que somos vos. En la conferencia. Prefiero caerme que me quiten el crédito, ¿no? Claro, guárdalo en el crédito, guárdalo en el crédito, guárdalo que no vayan a reconocerme, como inteligente que soy. ¿Qué locura que es eso? ¿Qué locura que es eso? Les dejo hablar a ustedes. Lo que yo quería un poquito decir aquí, entre Jairo y Rafael Jairo, dio un poco la parte de que nacemos perfectos, ¿no? Porque, o sea, somos perfectos al nacer, solo por el hecho de que ganó alguien y porque se juntó con alguien y ya, eres un ser perfecto. Pero la autoestima, como decía Rafael, también se va formando por algunas cosas, muchas de las cosas externas que tenemos, ¿no? Los padres, la escuela, después el colegio, la universidad, etcétera, y el trabajo. Y entonces es cuando ya, para mí, dejamos de ser tan perfectos, ¿no? Empezamos a, claro, que uno, que como decían antes, dice, a ver, yo fui con un cliente, un grupo, y le digo, listas tus fortalezas, y no salen más que cinco. Y cuando quiero llegar a diez, tengo que empujar muchísimo. Entonces, el tema de que nacemos perfectos, sí, pero luego nos vamos, no sé cómo decir, imperfeccionando. Es que cambiamos de forma. Es decir, cuando nacemos, somos como marcianos que llegamos a un planeta extraño. Y entonces, todo lo que a lo mejor nos valía y nos hacía expertos como espermatozoides, no nos sirve, ¿no? Y entonces, tenemos que empezar por aprender. ¿Y qué aprendemos? Aprendemos lo que nos enseñan. Y los papás y el colegio y tal nos enseñan lo que saben con sus propias heridas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si yo le hago daño a mi hijo y mi hijo me dice, te odio porque me has hecho daño, yo como padre, si no he querido hacer daño, lo primero que quiero es que me perdone, lo siento, porque lo habré hecho sin querer. Y, sin embargo, si me doy la vuelta y miro a mis padres, a veces me tardo 40 años en perdonar lo que me hicieron. Eso no es coherente porque nos defendemos daño recibido en el rencor y en muchas cosas y en tal, ¿de acuerdo? Claro. Todos hemos recibido heridas. Todos hemos recibido heridas. Y lo que a mí no me importa es crecer con cicatrices. Lo que sí me importa es crecer con una herida que cada vez que me la tocan vuelve a sangrar. Entonces, el proceso de sanar esas heridas, porque las heridas son inevitables. El proceso de sanar las heridas es el proceso de la autoestima. Es decir, yo voy en bicicleta, me voy a caer, pero sé que no puedo levantarme, porque somos posibilidades, como decía Jairo. Sé que podré levantarme, pero me caeré. Y a veces tendré hasta que pedir ayuda para levantarme. Claro, es que primero, el tema de la autoestima es reconocernos nosotros mismos, ¿no? Reconocer nuestras habilidades, nuestras potencialidades, nuestras debilidades, todas las cualidades que tengamos, o no cualidades. Aceptar que somos un ser humano, aceptarnos como somos, como decía Marcos, ah, quizás soy pelado, o tengo el pelo muy largo, no sé. Y aceptar que eso es importante, que yo soy así, que eso es lo que me hace bueno para hacer lo que hago. Irnos perfeccionando con el tiempo, ¿no? Y ir esculpeando, quitando lo malo, y que las heridas nos permitan crecer, o que los fracasos que ya hemos tenido nos permitan crecer y no quedarnos ahí estancados, que es lo importante. Y creo que para eso, pues, existimos nosotros, los que hemos asumido el papel de ayudar a otros a mejorar y a descubrir. Por eso es, a mí me gusta trabajar eso, descubre. Es una tarea, como tal como decía Rafael, es una tarea de descubrir el enorme campo. O sea, es algo muy grande que está dentro de nosotros, de todas las posibilidades. Nada es imposible para ti. Tú puedes lograr todo lo que quieras, serás lo que quieras ser, pero necesitas recuperar tu autoestima, recuperar tu autoconcepto, ir a descubrir tu original, tu ser auténtico. Y claro, como decía Alexandra, en el ámbito del hogar, pues nos transmitieron un mensaje negativo, ¿sí? Torpe, torpe, tonto, estúpido. Luego fuimos a la escuela y nos dijeron, burro, tú no sabes, tú no puedes. El psicólogo te dijo, tú tienes un coeficiente intelectual bajo, que es una manera elegante de decirle a uno bruto, torpe, ¿sí? Y el entorno sociocultural que te dijo, tú vives en un país subdesarrollado, por lo tanto, tú eres subdesarrollado. Tú no tienes mucha capacidad y vives en un país pobre, por lo tanto, tú eres pobre. Ni aspires a progresar porque tú eres pobre. Y tú tienes muchas limitaciones. Tú eres un ser humano limitado. Tú no puedes avanzar más allá. Jamás vas a poder hablar en público porque tú eres tímido. ¿Cómo vas a cambiar eso? ¿Cómo vas a cambiar eso? Si tú eres tímido, ¿cómo vas a hablar? O tú eres X o Y. Y vienen, perdóname, termino esto, mi querido Rafa. Y vienen a este planeta maestros de la superación personal. Uno de los que admiro, que es Nick, este muchacho australiano. Nick que viene sin brazos y sin piernas. Y nos muestra cómo nosotros, que tenemos los brazos y las piernas, muchas veces nos sentimos tan limitados y él avanza, desde luego, después de una experiencia muy profunda que no alcanzamos a mencionar, pero el hombre avanza a descubrir su potencial y encuentra que tiene más características positivas que negativas, a pesar de que no tiene brazos ni piernas y aprende a hacer muchísimas cosas más. Les digo algo que me sorprendió. La primera vez que yo vi a Nick, me sorprendió verlo nadando, cosa que yo jamás pude hacer en toda mi vida. Tengo actualmente 63 años y yo no sé nadar. Y cuando vi a Nick nadar, dije, qué maravilla. Pues conéctate ahora con los paralímpicos y vas a ver mucha gente nadar. Es que eso es... Y vi en México, perdóname, vi en México un muchacho que tiene un problema de parálisis y de problema cerebral y de retardo y todo eso, manejando un taxi en la Ciudad de México. Qué maravilla. Sí, pero yo... Y no es por hábito, pero voy a volver a discrepar contigo. Creo que... Está bien. Bueno, yo no puedo ser el medio. ¿Qué tal? Que estuviéramos... No, no. Yo voy a discrepar de un aspecto, pero creo que algo que hace bastante daño y puede hacer daño incluso a la autoestima. Ese es el mensaje de que querer es poder y de que podemos con todo. Yo creo que los sueños son importantes y los sueños son un impulso para la acción. Pero vivir con la expectativa de que puedo lograrlo todo me puede abocar a la frustración. Entre otras cosas, porque en la vida no logramos todos nuestros sueños. Entonces, lo interesante y lo que me hace feliz es vivir persiguiendo sueños y disfrutando el perseguirlos sin el afán de lograrlos todos. Porque fíjate, cuando hay cosas que son imposibles y algunas cosas son imposibles, ahora que hablas de paralímpicos, la nadadora española Teresa Perales, hasta estos Juegos Olímpicos tenía las mismas medallas que Michael Phelps y esta muchacha a los 19 años pues tenía sus sueños, pero de repente sufre una tetraplegia, se queda paralítica y para poder ser feliz, Jairo tiene primero que cambiar sus sueños, porque esos sueños que tenía ya son imposibles. Por lo tanto, no podemos todo. Somos muy poderosos, estoy de acuerdo contigo. Podemos mucho más de lo que creemos que podemos, pero yo creo que puede ser un peligro para la autoestima vivir creyendo que podemos con todo, porque no podemos con todo. Yo no puedo hacer que tú me ames, yo no puedo hacer que el otro me pone. ¿Cómo no me vas a permitir amarte? Yo te amo. Casi no tengo dudas de eso. Casi no tengo dudas. Pero yo no lo puedo conseguir solo, eso es cosa tuya y lo agradezco. Pero perdóname, yo no puedo hacer que alguien se enamore de mí. Entonces, perdón, es decir, para mí es una idea básica, es decir, somos muy poderosos, queremos conseguir, tenemos nuestros sueños y vamos a por ellos, pero cuando algún sueño o bien no lo logro o no se cumple, porque algunos de mis sueños dependen de factores que no dependen de mí, tengo que aceptarlo también y disfrutar el logro hasta donde he llegado. En ese sentido, digo, somos poderosos, pero no somos omnipotentes. Tampoco nos confundamos con eso. Y luego, respecto del papel del coach, solo un pequeño comentario. Yo creo que los coaches no existimos para cambiar la vida de la gente. La gente se cambia su vida. Los coaches existimos para ayudar a que la gente entienda y descubra la forma de cambiarse su vida. Pero son ellos los que se cambian. Seguirían siendo si eres débiles que han caído en manos de un gurú bueno y resulta que les... No, no, no. Son ellos los que... Si no se empoderan ellos no estamos haciendo bien nuestro trabajo. No, claro que no. Pues que uno lo que hace es que ellos sepan lo que tienen dentro. Intentar que saquen lo que tienen dentro que quizás a veces, como yo les digo, no saben lo que tienen dentro. Pero no quiere decir que vamos a hacerles cambiar la vida sin que ellos quieran cambiar la vida. Como yo digo, cuando viene alguien conmigo es porque está dispuesto primero a cambiar y a moverse a otro estado de pensamiento. Si no, si no está dispuesto a eso primero, no. Yo mismo digo, el día que estamos dispuestos ahí vamos a trabajar. Porque... Pero nosotros... Voy a leer unos comentarios antes de que se hagan muchos chicos. Yo me estaba preguntando algo en el otro chat sobre si la autoestima te lleva al éxito. Puede ser. Dice Esteban, no importa lo que te pasa sino que haces con lo que te pasa. Ese es el espacio que la vida te ofrece para construirte. Van Aztorff, ¿Quién es el de la frase supongo, no? Ángel dice, ¿Cómo ayudás a una persona que ha perdido todas las esperanzas porque perdió toda su zona de confort que era su empleo, su casa y ahora no tiene trabajo? Se siente viejo que ya nadie lo va a contratar y para colmo tuvo que irse a vivir con su suegra. Eso de irse a vivir a su suegra lo dice tipo, viste, como si fuera el apocalipsis. Y para colmo se puede vivir con la suegra. No creo que está tan malo. No importa si perdió el máximo. No, eso no importa. Disfruta bien con tu suegra. Chao. Bueno, a ver qué quieren contestar. Eso se está viendo mucho en Venezuela, la verdad que es muy triste la situación de Venezuela. La situación económica que ha empobrecido a muchas familias y los ha llevado a un estado de angustia, depresión y baja autoestima. Rafael Calvert, bueno, ahí le contesta. Esteban, encontrando un amor más que el propio dolor y ahí empezar a construir. John Varón dice, aceptación, ayuda, tiempo, credibilidad, ánimo, respeto y aprecio. Esteban dice que está disponible para una charla de coaching. Nilda, Urdanate, Nick, es simplemente un ejemplo de vida. Nick Bufichic, el circo de la mariposa. John Varón dice, bueno, uno de los cortos de Nick. Ángel, yo a las personas que veo con ese problema de baja autoestima les digo que deben trabajar la estructura de sus creencias limitantes para poder hacer surgir posibilidades y que salga de ese estado de inercia que le impide avanzar. mi conclusión es que mientras no cambiemos nuestro nivel de conciencia, no podremos superar aquello que nos detiene y la conciencia se le va aprendiendo a hacer buen uso de nuestros recursos internos. Mónica nos saluda, autoestima es levantarse una y otra vez frente a las adversidades. Bueno, vamos a ver. Lo que quería comentar de esto, que a mí me parece, no sé ustedes, a ver, voy a mirar sus caritas a ver qué me dicen, a ver si me hacen así. No sé ustedes, pero a mí me parece muy enriquecedor. Yo vengo acá a aprender, me parece muy enriquecedor que una persona me diga una cosa, que otra persona me diga otra cosa, que otra persona me diga otra cosa, porque yo me llevo un poco de lo que resuena conmigo. Hay cosas que van a, lo voy a sentir más, sí, esto lo siento más espiritual. Y hay cosas que, no, esto necesito, tiene él acá. Y acá, no, no, ¿sabés qué? Me quedé con esta frase que me contó John Barón en el Café Consciente anterior que contó que un chico de síndrome de Down estaba molestando para todos y el baile pregunta ¿por qué molestás? Y el chico le dijo, mira, yo vine a ser feliz. Y si hay alguien que le molesta, pues lo siento mucho. Y esa frase me quedó toda la semana dando vuelta. Entonces, cada uno se lleva algo diferente, entonces todos estamos contribuyendo, gente. ¿Alguien quiere responder algo de lo que leí acá? No sé si quieren responder algo. Por ejemplo, el chico este, lo que comentaba, lo de Venezuela, ¿qué le podríamos comentar de eso? Bueno, primero es una situación, insisto, la transformación empieza a partir de la aceptación, entonces, pero yo creo que a veces tocar fondo es el punto de partida para la transformación, porque yo juego con una metáfora siempre. Cuando tú te estás medio ahogando, ¿ya? Y encima chapoteas y dices, no necesito ayuda, no necesito a nadie y tal, vas a gastar las últimas fuerzas en intentar sobrevivir y a lo mejor si necesitas ayuda, de manera que cuando caes al fondo, caes tan inerme que te quedas ahí. Eso se llama depresión, ¿ya? Pero si yo acepto que estoy triste, que estoy débil, que estoy vulnerable, que estoy tal, y yo creo que la vulnerabilidad, aceptar la vulnerabilidad es un poder, entonces me guardo, eso, me permito estar triste, me permito llorar, me permito pasar por ese momento, que es un momento, y toco fondo y esas pocas fuerzas que me he guardado me permiten impulsarme para salir. Entonces, comprender que no somos lo que hemos logrado en la vida, no somos lo que tenemos, no somos lo que tal, o sea, lo puedo haber perdido todo y yo sigo siendo un ser absolutamente válido y poderoso para ser feliz, quizá no para lograr ser millonario, quizá no para lograr tal, eso es otra cosa, es decir, aquí tendríamos que enlazar con el problema de la felicidad y de cómo el tener o no tener me roba o me quita la autoestima, pero eso es así porque tenemos el concepto de que mi autoestima depende de lo que logro en la vida y no es así, la autoestima depende de lo que somos y somos, como decía Jairo, más que lo que nos define realmente ni siquiera es lo que somos hoy, sino las posibilidades de aquello en lo que me puedo convertir y lo que hace el caerse y el no tener autoestima es que no veo posibilidades y por lo tanto no veo futuro, ¿vale? Pero cuando empiezo a recuperarme y tengo autoestima empiezo a ver posibilidades que a lo mejor ni siquiera son probabilidades, pero son posibilidades y eso merece la pena ponerse en marcha, merece la pena ponerse en camino, merece la pena seguir haciendo algo, ¿ya? no me define lo que tengo o no tengo. Hoy estaba revisando unos conceptos, perdón, ya te lo doy, estaba revisando unos conceptos sobre autoestima y me encontré con me encontré con dos dos habilidades que debemos desarrollar para tener buena autoestima. una una es sentirnos capaces, sentirnos capaces de afrontar los desafíos de la vida, pero esta no es suficiente si no tenemos la segunda, sentirnos dignos, sentirnos dignos, merecedores de felicidad, de ser próspero, de ser amado. Entonces, cuando se combina el sentirme digno, que yo digo, sí, yo realmente lo merezco y lo siento en mi corazón, que yo merezco eso, sea lo que fuere, una pareja, una pareja que realmente me dé el amor que yo estoy buscando, el dinero que yo merezco, que me den dinero. Aunque no lo tenga ahora, aunque no lo tenga. Claro, lo merezco y después eso se combina con tengo la capacidad para hacerlo y lo voy a buscar y si no tengo, tengo que aprender y voy a desarrollar las habilidades para lograrlo. Ahí está ese concepto de autoestima. Jairo, perdóname. Yo diría, porque como los minutos corren tan rápidamente, ¿no? en estas salas, diría que es muy bueno pensar que la autoestima o el autoconcepto es la base fundamental del desarrollo humano integral. De allí sigue tener la autoconfianza, la seguridad en mí mismo, porque tengo esa base, sé quién soy, sé mis habilidades, mis capacidades y sé que puedo lograrlo. no todo, como decía Rafael, ¿sí? Pero lo que yo me he propuesto y lo que he determinado que es mi proyecto de vida, si puedo ser cantante, si yo quiero y creo que tengo las habilidades, etcétera. Luego, la autoconfianza y luego viene un elemento muy importante que es la autogestión. Cuando tienes autoestima, puedes autogestionar, no tienes que esperar que alguien lo haga por ti o que alguien te apoye o que alguien te aplauda. Entonces, ves como los hermanos Wright se lanzan a volar a pesar de que nadie creía en ellos o cosas de esas. Entonces, te atreves a hacer cosas por autogestión. Voy a hacerlo, voy a conseguir los recursos, etcétera, y voy a autogestionar. ¿Sí? Y luego utilizo un elemento interesante que se llama la autosugestión. Comienzo a autosugestionarme, yo soy un ser autosugestionable, entonces uso la autosugestión para impulsarme y no para frenarme. En lugar de decirme es que yo la otra vez fallé, yo no puedo, yo no tengo estabilidad o aquella, yo comienzo a ver lo que sí tengo y comienzo a autosugestionarme, a impulsarme. Y llego a un nivel que se llama la autorealización. A la cúspide. Entonces yo veo que sí puedo y entonces lo consigo. No necesariamente como los de las grandes ligas, porque a veces uno espera figurar, pero no es necesario figurar. Allí en el secreto muchos campesinos, muchas amas de casa, muchos estudiantes que no sobresalen a artistas, artesanos, etcétera, que nadie los aplaude en los escenarios, pero que son exitosísimos en su ámbito, en su, y son autorealizados. Desaparece la sonrisa, descubrieron esa enorme fuente que se llama la felicidad y al final tienes una parte del edificio que se llama automotivación. No necesitas que nadie te motive, que nadie te desmotive, te motivas por ti mismo. Gracias. Es solo para terminar un poquito, esa es como la pirámide de Maslow, vas alcanzando la cúspide que sería la automotivación, pero básica es la autoestima porque permite a las personas tener la confianza de que van a llegar ahí, tener la confianza de que voy a alcanzar esto, de que voy a conseguir mis objetivos y a autorealizarme que sería la cúspide de la pirámide, ¿no? Entonces, y ahí está un poco el concepto de que voy a tener el convencimiento de que merezco ser feliz, de que merezco tener y luchar por mis objetivos. Es lo que uno debería tener en su, no sé, si su corazón y su cabeza son las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que eso es tan relevante lo que decía Marcos y ahora acabas de mencionar tú que está en el primer, es el primer peldaño, es decir, si yo no me creo merecedor, seguramente no me voy a sentir capaz, o sea, que la capacidad para mí es posterior, ¿no? Pero es que además si yo no me siento merecedor, no me voy a creer ni siquiera mis logros, no me voy a creer lo que consigo, si alguien me habla bien, yo voy a negarlo y voy a decir, no, que va, va, eso es porque no sé qué, voy a ir autodestruyéndome, por lo tanto, ese sentimiento de me lo merezco aunque no lo tenga y aunque no lo tenga nunca, pero soy merecedor, es el fundamento de la autoestima, es decir, yo por el hecho de ser, merezco, merezco ser feliz, merezco ser, pertenecer, porque somos seres relacionales, merezco que me quieran y tal, porque si no, el pensamiento contrario es que me va a convertir en esclavo toda la vida, es decir, si yo no creo merecerlo, pero sí lucho por ello y tal, entonces voy a ser, voy a mendigar el amor o voy a ser esclavo del dinero, porque si para mí el dinero es la señal de mi autoestima, pues voy a necesitar siempre, pero en cualquier caso voy a ser un esclavo. de perder el dinero. Claro, eres muy esclavo. Puedes ganarlo a cualquier caso. Y es más, si yo necesito que tú me quieras, Alexandra, yo ya no voy a hacer lo que yo quiera, voy a hacer lo que yo quiero. Ya me cambiaste, ya me cambiaste. Me dejaste. Me dejaste. Es una forma de esclavitud, pero hay mucha gente, si esto aparte de la risa, pero es más, es más, hay mucha gente que vive transformándose o intentando transformarse en el ser que los demás quieren, ¿no? Sí. Y eso le tiene esclavizado por siempre. Es la más baja autoestima. Por eso. Yo quisiera. Para eso necesito decir quererme yo, sobre todo quererme en mis posibilidades, incluso si no he vivido en un ambiente en el que me han querido y poder decir soy merecedor, no sé hacerlo, no sé cómo hacerlo, pero aprenderé. Es decir, tengo posibilidades de aprender. Quisiera, no sé cuántos minutos quedan, pero quisiera compartir un concepto que a mí me ha ayudado muchísimo para este proceso de la autoestima y es la clave porque la gente dice, bueno, yo necesito autoestima, ¿cómo hago para desarrollarme autoestima? Y yo les entrego una herramienta que se llama la introspección. Aprender a meterse dentro de sí mismo y autoconocerse. Porque es algo que no nos han enseñado. Hacer un alto en el camino porque nos dicen tienes que tener una fuerte autoestima, bueno, ¿y cómo lo hago? Entonces, haz un alto en el camino, aprende a meterte dentro de ti mismo y a redescubrirte, a encontrarte con tu ser interior perfecto o como lo quieras llamar, pero con ese potencial interno y descubrir, wow, yo soy importante y comienzas a tener una especie de iluminación que te dice tus cualidades, tus características positivas, tus talentos. Ay, yo puedo cantar, yo puedo pintar, yo puedo bailar. Oiga, me habían dicho que no podía bailar y comencé a bailar, me fui a las clases de baile de Marcos Montivero y comencé a ver que sí podía bailar, ¿eh? Y descubrí que sí podía pintar cuando alguien me había dicho o se había burlado de, pero vi los monachos de Picasso y dice, bueno, si Picasso hizo los monachos, los míos también valen, ¿eh? Y comienzo a descubrir que tengo una fuerza interior, pero hay que hacer el alto en el camino y aprender a meterse dentro de sí mismo a través del primer paso a aprender a aquietar mi cuerpo y mi mente, la relajación y luego la meditación que te permite visualizarte, te permite dialogar, utilizar el diálogo interno es muy importante porque muchas veces utilizamos el diálogo interno en contra nuestra. Yo como quedan pocos minutos, tranquilo. Nos dedicamos a hablar, ya termino, nos dedicamos a hablar con nosotros mismos de una manera negativa, pero cuando comenzamos a hablar con nosotros mismos de una manera constructiva, que yo uso más que positiva, constructiva, vamos desarrollando nuestra poderosa autoestima. Gracias. Una frase y termino y te dejo todo el final para ti, Alexandra, porque digo... Sí, vamos redondeando. Sí, a mí hay una frase que me llenó de lágrimas cuando la leí y la quiero dejar un poco en el orden, en torno a esa idea que decíamos de que todos hemos venido con capacidad y con el derecho para ser felices. Hace 2.600 años Confucio decía todos tenemos dos vidas y la segunda empieza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en darnos cuenta de eso? Entonces, no tenemos mucho tiempo que perder. Gracias, ha sido un placer. Alexandra, ¿tú? Alexandra, despedida. Ah, sí. Esa última reflexión juntando las dos cosas de darnos cuenta de lo que somos y de hablar con nosotros constructivamente, que es lo que yo también siempre les paso a mis clientes de que piensen en las cosas donde pueden construir y de ahí para adelante, ¿no? Porque si no, como decía, John, si la autoestima me preguntaba, ¿te lleva al éxito? Sí, claro que sí, porque es una parte positiva de nosotros. Entonces, me quedo con eso, ¿no? Tal vez valdría la pena hacer un conversatorio sobre el éxito porque ¿qué es el éxito? Es muy importante redefinir eso porque nos han vendido una idea de éxito equivocada. Entonces pensamos otro. Bueno, muchas gracias por dejarme participar, Marcos. Al contrario, gracias. Sí, muchas gracias. Me he sentido muy edificado con todo este proceso. Gracias eternamente por estar acá. Vamos a ver si nos hacemos un poquito más largo porque nos queda corto, señoras y señores. Gracias a todos los que suba, acordate de comentarlo, darle me gusta y compartirlo. Un ratito yo ya lo subo, si estás viendo este video en vivo ahora, dentro de un ratito ya lo subo a la sala, por favor, compartilo y usa el hashtag Café Consciente, ¿sí? Numeral Café Consciente para conectar con más personas. Nada más, compártanlo porque la verdad que esto es hermoso, vamos a ver si lo hacemos de vuelta. Si querés participar me mandás un mensaje y podés participar. Si estuviste participando hoy y querés participar en el siguiente me avisás y con gusto participás. Y nada más, lo que le quiero dejar simplemente es recordarles un cuento que contó muchas veces Bucay, muchísimas veces. Una persona, un alumno viene y le dice al maestro que no se sentía valioso. Entonces le dice, le dice, bueno, ahora te atiendo pero primero lleva, por favor, vendé este reloj en el pueblo y el alumno otra vez se sentía que nadie le hacía caso. Se va al pueblo y empieza a venderlo y nadie se lo quería comprar. Nadie se lo quería comprar, nadie se lo quería comprar. No, miento, era un anillo, era un anillo. Y nadie se lo quería comprar. Entonces vuelve el maestro y le dice, maestro, nadie me lo quiere comprar. Y la verdad que dudo poder engañar a alguien con respecto al verdadero valor de este anillo. Y el maestro le dice, eso es muy importante lo que dijiste, vamos a ver cuál es el verdadero valor. Anda con el joyero y por favor, vendéselo, pero, preguntarle cuánto sale, pero no se lo vendas sea lo que fuere que te ofrezca. Entonces va hasta el joyero y le dice, vengo para saber cuánto sale este anillo y le dice, bueno, este anillo, a ver, lo pesa todo y le dice que salía como 75 monedas de oro. Entonces viene re emocionado y le dice, maestro, maestro, el anillo que no me querían pagar ni una moneda de oro en el pueblo, el joyero me dice que me daría 75 monedas de oro. Y el maestro le dice, tú eres como este anillo. Simplemente tenés que encontrar la gente que realmente te conoce. ¿Qué haces por ahí? ¿Qué haces por la vida tratando de que cualquiera te valore sin conocer tu verdadero valor? Amigos, como acá le dijo Jairo, Camayo, Rafael, Calvet y Alejandra, se me fue el apellido, Alejandra Pontón, lo importante es conocer tu valor. Nos vemos el siguiente lunes en el Café Consciente. Chau, chau.